Perdóname papá, ha sido todo un error. Estuve allí donde me dejaste. Dos días enteros dormí justo al lado de la carretera. Me daba mucho miedo el ruido de los coches al pasar, pero me moví un poco. Anoche uno de esos coches paró y se bajó ella. Me invitó a comer y le dije que no. Me invitó a dormir a su casa y le dije también que no. Traté de explicarle que te estaba esperando, pero se puso muy pesada. Sacó una correa y me dijo que no podía quedarme allí más tiempo. Me arrepiento mucho, pero le mordí. Le hice muchas veces, mordí la correa y me oriné. Grité, gruñí y le ladré. Entiéndelo, me iba a esperar a ti. Al final, contra mi voluntad me llevó. Al llegar a su casa, grité todo lo que pude por si podías oírme. Le dije una y otra vez que tenía que volver, que me dejara ir y le volví a morder otra vez. Estaba desesperado, que ibas a pensar al llegar y que yo no estaba allí. Creerías que te había abandonado. Yo que te quiero con toda mi alma, no dejo de llorar por ti desde que nos separamos. No sé dónde estás ni por qué ese día paraste el coche y te fuiste corriendo. Seguro que tenías algo muy importante que hacer. ¿Puedes venir ya a buscarme? Hoy he comido porque las tripas me hacían daño. Pero he dormido en el suelo, temblando. No quería ninguna de esas camas. Son más blanditas, porque no son la mía. Ay, no me lo puedo callar. Le he movido el rabito a esa humana. Ha sido sin querer, perdóname. Es que me ha dicho cosas bonitas. Y me ha dado un beso. Me llamó Milo, pero yo ya tengo nombre. Cuando vengas a recogerme, díselo. Que es más bonito porque tú me lo pusiste. Sigue diciendo que con ayuda de otros humanos van a encontrar una familia estupenda para mí. Ya verás la sorpresa que se lleva cuando vengas y le expliques que ha sido toda una equivocación. ¿Por qué, papá? Vas a venir, ¿verdad? Gracias por acompañarnos en este video. Y recuerda, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comparte. Eso es muy importante, eso nos ayuda bastante. Esperamos seguir contando siempre con tu apoyo. Y recuerda, nos vemos en el próximo video. Te mando un saludo tu gran amigo Monty Pum.